Excelente presentación Vladimir, muchas gracias por compartirla con nosotros. A continuación, el doctor Antonio Carlos Miranda, internista, cardiólogo, electrofisiólogo, miembro de la sociedad cardiovascular del eje cafetero, con el tema mi paciente necesita terapia de resincronización cardíaca. Muchas gracias, Toñito. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, vamos a hacer una pequeña aproximación a más que todo el enfoque de los pacientes con falla cardíaca antes de que sean llevados a la terapia de resincronización cardíaca, porque lo más importante aquí no es colocar el dispositivo, sino la selección adecuada del paciente. Como todos sabemos, la mortalidad por falla cardíaca es uno de los grandes problemas de salud pública, con unos porcentajes muy altos, tanto de admisiones, complicaciones, en todos los centros de salud a nivel nacional y a nivel mundial. El pronóstico de estos pacientes, que antes del inicio de las terapias médicas óptimas era muy malo, eran expectativas de vida de tres años y medio antes del inicio de los medicamentos actuales de falla cardíaca, se ha podido aumentar y si le sumamos el uso de los dispositivos de ritmo cardíaco, hasta una expectativa de vida mayor a ocho años. Muchos de esos pacientes actualmente logran una mortalidad menor al 10%, pero la clave es escogerlos muy bien. Obviamente uno de los puntos más importantes es el tamaño del QRS, que es el que va a determinar el peor pronóstico en este tipo de pacientes y es la clave para determinar cuándo vamos a decidir terapia de resincronización cardíaca en un paciente. Y muchos de los estudios de desfibriladores nos han mostrado que dependiendo el electrocardiograma, que es la herramienta más barata que tenemos y sigue siendo el pilar fundamental en la decisión de qué pacientes sometemos a terapia de resincronización o no, nos han mostrado, por ejemplo, que la mayor mortalidad se da en los pacientes con bloqueo completo de rama izquierda, a diferencia de los pacientes que tienen trastornos inespecíficos de la conducción intraventricular o bloqueo de rama derecha de las de gis. Y vemos cómo hemos ido ganando porcentajes de mortalidad desde que comenzamos con la digosina, diuréticos e hidralasina, que no nos ayudaban en la mortalidad, cuando fueron apareciendo los IECA, los ARA2, la combinación con beta bloqueadores, la combinación con antagonistas de receptor de aldosterona y recientemente el uso de sacubitril balsartán en la terapia de falla cardíaca. Vemos que cuando sumamos esto al uso de terapia de resincronización cardíaca, hemos podido sumar hasta un 35-22% de reducción en mortalidad de los pacientes. Se ha podido reducir también otros puntos que son las hospitalizaciones por falla cardíaca principalmente en pacientes con clase funcional 2 y pacientes clase funcional 3 y 4, pero los 4 y voy a recalcarlo durante toda la revisión, los 4 ambulatorios, no el clase funcional 4 terminal que es un paciente que no se va a beneficiar generalmente de estas terapias. Comenzamos con reducciones de hospitalizaciones, pero también encontramos disminución de mortalidad con puntos muy importantes en la mayoría de los estudios clínicos y eso no tiene duda. Entonces vemos cómo hemos a través de los años encontrado que los primeros estudios eran estudios de morbilidad que evaluaban distancia caminada a 6 minutos, escalas de síntomas en los pacientes o algunos índices de remodelamiento reverso, como disminución de los diámetros telesistólicos o diámetros diastólicos y estos fueron los primeros estudios, los que están en amarillos, que fueron en pacientes clase funcional 3 y clase funcional 4. Posterior a eso aparecieron los estudios que ya incluyeron puntos duros, que son los estudios de mortalidad y aparecieron el CARE-HF, el Companion y otros estudios que nos fueron mostrando que también podíamos dar manejo a pacientes con clase funcional 2 y eso nos lo demostró el MADIC-CRT y el estudio RAP, que fueron los últimos estudios que ya nos completaron el armamentario de estudios para validar esta terapia. Como vemos aquí, en este meta-análisis se ha logrado demostrar que al comparar resincronización con tratamiento médico, resincronización con defibrilador versus defibrilador solo, todo nos muestra una evidencia significativamente estadística a favor de la terapia de resincronización independiente de con cuál se compara, tratamiento médico o solo desfibrilador. Pero hay que volver a la fisiopatología que siempre es la base del entendimiento de todo esto. El paciente con falla cardíaca y bloqueo de rama izquierda, eso va a generar un impacto hemodinámico muy importante que va a tener consecuencias de la activación neuromoral del paciente. Entonces vamos a tener problemas de una contracción que es discordante y eso genera unas diferencias mecánicas regionales que a largo plazo van a traducirse en una disminución de la eficiencia del latido cardíaco, que de por sí ya está disminuida esa eficiencia por tener la disfunción ventricular severa y si a eso le sumamos una activación neuromoral muy severa que se da en estos pacientes a una dilatación ventricular y a la probabilidad de hacer arritmias ventriculares, todo eso se vuelve un círculo vicioso para aumentar la mortalidad de los pacientes. Entonces el colocar el dispositivo no sólo va a mejorar visualmente un bloqueo de rama izquierda que tenía el paciente, sino que va a tener un impacto en todo el modelo neuromoral de la falla cardíaca, que eso es hacia lo que vamos hoy en día en los tratamientos de falla cardíaca, hacer más de bloqueo neuromoral que los medicamentos como vasodilatadores e diuréticos que lo que hacían era quitarle un poquito de carga a la bomba. Hoy en día nos estamos transfiriendo más al modelo neuromoral. En este gráfico lo que les voy a explicar es lo que pasa en el bloqueo completo de rama izquierda. Como ven, este es un QRS estrecho, un QRS normal, el tiempo de activación del septum es de 40 milisegundos para llegar de aquí a la pared lateral y a la pared posterior se suman otros 40 milisegundos y eso da los 80 milisegundos que dura normalmente el QRS. Pero en el paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, además de esos 40 milisegundos que se requieren para activar el septum, usted necesita un tiempo mucho más, porque aquí la despolarización no va a ser por el tejido de conducción especializado, sino célula a célula y el tiempo se va a incrementar otros 80 aquí y vamos a sumar a los 140 milisegundos que se va a demorar esa activación de aquí hacia acá. Ese tiempo en milisegundos es muy importante porque va a generar que el ventrículo, la pared lateral y la pared posterior lateral se contraigan de una forma y la pared central de otra forma y eso hace que baje la eficiencia del latido cardíaco. Este es un mapa, un mapa de colores de lo que es la activación, entonces en el paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, lo rojo lo primero que se activa y lo azul que es la pared lateral del ventrículo izquierdo es lo último que se va a activar. Con la resincronización vemos que primero vamos a activar el ventrículo izquierdo y unos milisegundos que uno programa posteriormente cuando coloca el dispositivo van a hacer que esta contracción sea uniforme y al lograr ese vamos a mejorar la eficiencia de dicho latido cardíaco a largo plazo. Aquí no estamos hablando de mejorar la fracción de eyección, sino que con la poca fracción de eyección que tenemos, la eficiencia del latido mejore todos los parámetros hemodinámicos del paciente. Y este gráfico me parece muy interesante porque es donde es un tema que está muy de moda en ecocardiografía que son la evaluación del strain longitudinal, estas son unas curvas de strain de la pared lateral y de la pared septal en la cual se mide el acortamiento durante sístole, el rebote de ese acortamiento que son elementos que son muy utilizados por un corazón que tiene falla cardíaca, o sea el corazón que está dilatado utiliza mucho el mecanismo de Frank Starling para tratar de sacar todo el volumen y vemos que la curva en el paciente que tiene el bloqueo de rama izquierda muestra que es muy dependiente de estiramiento. Cuando el paciente lo resincronizamos, eso se baja, el valor que tenemos ahí y eso hace que se vuelva mucho más eficiente ese latido en los pacientes. Pero hay que tener en cuenta también el intervalo AB, sacamos el bloqueo de rama izquierda pero muchos de estos pacientes tienen también bloqueo AB de primer grado y ese retraso en la conducción AB también nos va a retrasar el llenado diastólico y ustedes saben que el paciente con falla cardíaca es demasiado dependiente de ese llenado diastólico para poder contraerse mejor. Esa presión auricular va a caer mucho y va a hacer que la presión diastólica del VI exceda la de la aurícula izquierda y eso causa otro de los problemas de estos pacientes que es la regurgitación mitral funcional que empeora el pronóstico de los pacientes. Eso hace que baje la precarga del VI, baja la contractilidad y si a eso le sumamos ese retraso en la conducción intra e interventricular que tienen los pacientes, va a hacer que la eficiencia cardíaca baje el volumen latido y la tensión arterial sistólica también empeore y eso hace que el músculo papilar trabaje mucho peor de lo que ya viene trabajando normalmente por el bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿qué hace la terapia de la resincronización? No sólo va a restaurar la sincronía interventricular sino que al restaurar la sincronía AB y la interventricular al tiempo va a mejorar esa función del VI, va a bajar la regurgitación mitral funcional y va a inducir remodelamiento reverso del VI. Los ecocardiografistas cada vez ven más que muchos de los pacientes que son adecuadamente seleccionados y tenían una insuficiencia mitral severa, responden a la terapia de resincronización cardíaca y a los 4 o 6 meses esa insuficiencia mitral termina siendo grado 1 o grado 2. Entonces, es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. ¿En qué consiste el procedimiento? Esta es una imagen de un paciente que tiene una falla cardíaca de origen mixto, isquémico y valvular con una disfunción ventricular severa, por tener una disfunción ventricular tan severa cirugía lo rechazó y fue llevado a un implante de válvula órtica percutánea porque tenía una estenosis mitral severa. A pesar del implante, el paciente tenía un bloqueo completo de rama izquierda, estaba en clase funcional 3 y en un holter se documentó episodios de bloqueo AV paroxístico. Entonces, ese paciente requería estimulación ventricular, tanto por el bloqueo AV paroxístico como por la falla cardíaca. Si usted le coloca a ese paciente un marcapasos bicameral común y corriente en presencia de bloqueo de rama izquierda y en presencia de difunción ventricular izquierda, obviamente se va a tirar ese paciente porque va a empeorar su condición hemodinámica. Entonces, lo primero que se hace es colocar el electrodo en la orejuela, un electrodo en el ventrículo derecho con un dispositivo especial, se canula el seno coronario y se hace una venografía selectiva, esa venografía nos muestra el seno coronario y nos muestra las tributarias, la que más nos interesa es esta vena que es la vena posterolateral, que es la que nos va a llevar el electrodo de resincronización a la pared posterolateral, que era la que yo les estaba mencionando previamente. Es el sitio ideal, porque hay otros sitios donde uno puede colocar el electrodo, que es la vena anterolateral o la inferolateral, pero en los estudios clínicos se ha demostrado que los mejores resultados se logran cuando llegamos a este tipo de anatomía. Entonces, una vez se canula esa vena y se define, esta senoblicua izquierda, esta senoblicua derecha, pasamos a liberar el electrodo en esa vena y quedaría el paciente con los tres electrodos. Entonces, lo más importante para saber si eso sirvió o si perdió la platica, porque si usted no coloca el electrón en el sitio adecuado y no logra el resultado electrocardiográfico, por muy bonito que se vea en la fluoroscopia, se perdió el dinero, porque así no le va a servir al paciente. Se intentó hablar de algunos criterios de movimiento ecocardiográfico para definir si el paciente iba a ser respondedor o no. La clave es que el paciente pase de tener un QRS ancho de 160 milisegundos a tener un QRS estimulado de menos de 110 milisegundos para saber que ese paciente, usted le está estimulando biventricular y que ese paciente va a ser respondedor. Si usted no tiene este resultado electrocardiográfico, es muy poco probable que el paciente pueda responder. Como ven aquí, miren el cambio en B1 y miren cómo queda angosto el QRS, 80 milisegundos que hace paciente. Entonces, como vemos, hay mejoría de la mortalidad, mejoría sintomática, mejoría de la calidad de vida, mejoría de la capacidad de ejercicio, remodelación estructural y funcional, pero hay un 20% de pacientes que son no respondedores, independiente de que usted haya elegido muy bien el sitio. Entonces, hay unos criterios y una forma de uno mirar cuál es menos respondedor y cuál puede ser más respondedor. Entonces, esa es la clave de esta evaluación, identificar cuál es el paciente que puede tener los elementos que usted le puedan predecir que va a responder a la terapia de resincronización cardíaca. Tenemos evidencia de muchos estudios clínicos en clase funcional 3 y en clase funcional 4. En la mayoría de esos estudios, lo que se ha podido demostrar a largo plazo es que los pacientes que mayor se benefician son los de clase funcional 3 y los clase 4 ambulatorios. Es el target a tener en cuenta cuando hablamos de terapia de resincronización cardíaca. Los pacientes de clase funcional 4, que están en estado terminal, son los que más se complican y los que menos van a tener probabilidades. Si usted tiene diámetros diastólicos, por ejemplo de 80 a 90, son pacientes que tienen muy poca probabilidad de responder a una terapia de resincronización cardíaca y usted tiene que mirar todos esos puntos para definir si ese paciente le envía un programa de trasplante o si va a hacer una inversión, porque hoy en día en el sistema de salud nos toca hablar de inversión y no de pacientes, desafortunadamente antes de enviar un paciente a cualquiera de las terapias. Clase funcional 2 y clase funcional 1. Todos los estudios nos han demostrado y lo que más nos mostraron fueron el RAF y el MAID CRT, que los pacientes de clase funcional 2 eran buenos candidatos a terapia de resincronización cardíaca, porque en ese grupo de pacientes bien seleccionados había disminución de los puntos duros de mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca. Los pacientes que se evaluaron en estos estudios, había un 15% en el REVERSE y 18% del MAID CRT que estaban en clase funcional 1 y en el análisis de esos subgrupos no se demostró ningún beneficio, por lo cual la recomendación actual es clase 3. En clase funcional 3 no hay indicación de terapia de resincronización cardíaca, porque a veces nos llega la remisión y nos dice no, es que está dilatado, tiene 30%, tiene bloqueo de rama izquierda, está en clase funcional 1, pero colócale eso a ver si el paciente no progresa falla cardíaca y eso lo evaluó el REVERSE y obviamente demostró que no había beneficios de mortalidad y ese es un punto que hasta ahora no se va a cambiar. Y lo recalco, la terapia no reduce puntos duros en pacientes con clase funcional 1 y la recomendación es en clase funcional 2 en adelante. Vuelvo y recalco, la duración del QRS, todos estos estudios nos han venido enseñando que a pesar de que haya mejoría en distancia caminada, en calidad de vida, esa mejoría es mucho mayor en los pacientes que obtienen QRS mayor de 150 milisegundos y ese es un punto que también nos ha ido cambiando a través de los años, porque antes si usted tenía un QRS con morfología bloqueo de rama izquierda y tenía 125 milisegundos, de una iba resincronizador y muchos de los estudios iniciales se hacían teniendo en cuenta eso, pero cada vez se ha seleccionado de que los pacientes tienen que ser más estrictos en cumplir el criterio de que sea mayor a 150 milisegundos y ahora les voy a ir mostrando por qué. En el companion se evidenció que la mayor respuesta era dada por tener el mayor QRS. Análisis de subgrupos del MyCRT, del Reverse y del RAF también nos mostraron que mayor beneficio era con QRS mayor a 150 milisegundos y eso cambió la recomendación, que la más fuerte con el nivel de evidencia 1A está basada en tener bloqueo de rama izquierda, morfología de bloqueo de rama izquierda y QRS mayor a 150 milisegundos y pacientes que estén entre 120 y 150, el nivel de evidencia quedó como 2A, no quiere decir que no sirve, pero los mayores resultados y la mejor respuesta lo vamos a encontrar en el subgrupo que tiene 150 milisegundos. Y vemos a través de los estudios de que la mayor probabilidad de responder es el que tiene esa duración del QRS, el que tiene la morfología de bloqueo de rama izquierda y el que tiene cardiomiopatía dilatada no isquémica, es algo que también hemos venido encontrando recientemente. Vemos que hay un punto intermedio en los pacientes con morfologías de bloqueo de rama derecha con 120, 150 y enfermedad coronaria y vemos que el que tiene menos de 120 o trastorno inespecífico de la conducción no tiene ningún beneficio de la terapia de resincronización cardíaca. Fibrilación auricular. Muchos de los pacientes con falla cardíaca, perdón, tienen fibrilación auricular asociada. El problema es que esa fibrilación cuando tiene la respuesta ventricular muy rápida nos va a limitar el proceso de la terapia de resincronización cardíaca porque yo necesito que el paciente esté estimulado 100% del tiempo. Si usted está con FA rápida, el equipo lo censa y va a estar conduciendo por el tejido propio y no lo va a estar resincronizando. Entonces cuando la FA está muy rápida se nos convierte en un problema. La indicación sería casi la misma, difunción ventricular severa, febi menor a 35%, síntomas de falla cardíaca, vean que el 23% de los pacientes en registros europeos sometidos a resincronización cardíaca tienen fibrilación auricular y que a veces eso puede ser el resultado de la misma fibrilación auricular que pueden inducir taquicardimiopatía en muchos de los pacientes. Estos pacientes tienen más comorbilidades, están más enfermos. Estos fueron los estudios que se hicieron en FA y terapia de resincronización cardíaca y lo que nos enseñaron estos estudios basado en estos dos grandes registros y meta análisis es el control de la respuesta ventricular. Entonces lo que se plantea es que si usted va a resincronizar un paciente con FA y falla cardíaca tiene que garantizar que todo el tiempo lo estimule biventricular y eso se logran algunos pacientes con la ablación del nodo AV, cuando es FA permanente o la ablación de fibrilación auricular para tratar de llevarlo a sinusal, pero muchos de estos pacientes ya tienen una aurícula muy dilatada con mucho remodelamiento eléctrico y mecánico y que es poco probable que usted lo vuelva a llevar a sinusal. Gasparini y Ganesan encontraron en sus registros que ablatarles el nodo AV nos aumentaba la probabilidad de la respuesta clínica de los pacientes y disminuía la mortalidad cardiovascular en estos pacientes. Entonces el flujograma actual es que si usted tiene un paciente con falla cardíaca clase funcional 3, 4, tiene un QRS mayor a 120 y va a considerar terapia de resincronización cardíaca, si usted asegura que lo va a estimular todo el tiempo no hay que hacer la ablación del nodo, si usted lo logra frenar con beta bloqueadores es lo ideal, pero si a pesar de beta bloqueadores a dosis máxima tolerable el paciente sigue con una estimulación biventricular menor al 90 por ciento, que eso nosotros lo podemos ver en los programadores de los dispositivos, ahí nos dice cuánto lo está estimulando, si lo está estimulando solo el 70 por ciento usted tiene que mirar cómo frena ese paciente, ya sea con medicamentos o con ablación del nodo para que lo logre estimular de forma biventricular. Si tiene QRS menor a 120 milisegundos, ese es un punto que también se ha discutido mucho, pero si usted tiene un paciente con FA rápida, con respuesta ventricular, no con controlada, sintomático y que lo tiene que estimular, tiene que quemarle el nodo y colocarle un biventricular, si usted tiene una disfunción ventricular severa, porque a veces hacen eso, quemar el nodo y poner un marcapaso y ya frenamos la FA, pero si usted tiene una fracción de invención baja y lo coloca a estimular solo el ventrículo derecho, va a haber un empeoramiento mucho más severo de ese paciente. Etiología, todos estos estudios también nos fueron mostrando por ejemplo, 400 pacientes del PROSPET mostraron que la mayor tasa de respuesta a terapia de resincronización cardíaca se daba en pacientes no isquémicos. El reverse habló de una reducción mayor de los índices en pacientes no isquémicos. Estos son datos de Medicare que también nos decía que cardiopatía isquémica fue mayor predictor de mortalidad en los grupos, pero cuando nos vamos a los estudios grandes vemos que no hay diferencia en el beneficio de mortalidad, en isquémicos versus no isquémicos. Muchas gracias. Aquí para recalcar lo que nos dicen las guías basadas en estos estudios, el mayor nivel de evidencia es el paciente que tiene fracción de invención de 35% o menor, QRS mayor a 150, clase funcional 2, 3 o 4 ambulatorios, en tratamiento médico óptimo con un nivel de evidencia A para clase funcional 3 y 4 y nivel de evidencia B para clase funcional 2. En pacientes, la terapia de resincronización puede ser útil en pacientes con difunción ventricular, QRS entre 120 y 150, clase funcional 2, 3 o 4 ambulatorios con un nivel de evidencia B y clase 2A en pacientes que no tengan la morfología del bloqueo completo de rama izquierda, pero que el QRS sea mayor a 150 milisegundos. O sea que si le va a colocar un resincronizador a un paciente que tenga bloqueo de rama derecha, tiene que tener mínimo 150 milisegundos de QRS, teniendo en cuenta que el bloqueo de rama derecha, la morfología tiene menos probabilidad de respuesta que el que tiene la morfología del bloqueo de rama izquierda, a pesar de que las guías lo recomienden, pero uno en el día a día ve que el paciente que va a responder más es el que tiene la morfología de bloqueo de rama derecha, teniendo en cuenta toda la fisiopatología que hemos venido hablando. Si el paciente le llega a ustedes con un bloqueo de rama completo y usted documenta que tiene difunción ventricular izquierda severa, si usted le pone un marcapaso bicameral, le soluciona el bloqueo, pero va a empeorar la difunción ventricular. Y la recomendación hoy en día es que si usted tiene un bloqueo de rama completo, en el que yo sé que el ventrículo lo voy a estimular el 100% del tiempo, tengo que colocarle un biventricular, porque el paciente no mejoraría. O si es un paciente el que tiene usted que hacerle una ablación del NOA-B para controlar definitivamente la respuesta ventricular. No recomendada en pacientes que no tengan el QRS mayor a 150 milisegundos. Y otro punto que a veces no tenemos en cuenta, porque nos remiten un paciente de 85 años con falla renal crónica, en diálisis, con EPOC severo, llega con la bala de oxígeno, llega con la enfermera, con los pañales al lado. Doctor, que mire que tiene falla cardíaca para que le coloque un cardiorescíncrono. Ese paciente tiene una expectativa de vida menor de un año, obviamente. No tiene sentido colocarle ningún dispositivo a ese paciente. Es más, si llega con bloqueo de completo, una vez se puede hasta hablar con la familia y decirle, ¿qué quiere usted? Que yo le coloque un aparato para que se muera en tres meses o quiere dejarlo quieto para que se vaya ahora. Porque a veces se nos olvida de que la medicina no es tratar, tratar y tratar, sino tener en cuenta cada característica de cada paciente. Y este es un punto que las guías lo avalan. La recomendación, no sólo para resincronizadores, sino para defibriladores, que si el paciente tiene expectativa de vida menor a un año, tiene comorbilidad de su edad muy avanzada, probablemente ese paciente sea para no hacerle ninguna intervención invasiva. Entonces, es mirar cuáles son los puntos que nos podrían dar beneficio y lo que nos ha enseñado todos los estudios es que los hombres responden menos, estamos muy de mal a la terapia de resincronización cardíaca, los isquémicos responden menos y los más respondedores son las mujeres, el QRS ancho y la cardiomepatía dilatada no isquémica. Esos eran como los puntos que yo quería traerles, como para uno tomar la decisión de cuándo decidir si le hacemos esta terapia a un paciente que claramente ha logrado beneficios en mortalidad y en morbilidad, pero que la clave es el electro de 12 derivaciones, es el pilar fundamental para tomar cualquier decisión en este grupo de pacientes. Muchas gracias. Una pregunta. Toñito, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy buena. Mi primera pregunta va precisamente a la última diapositiva. ¿Qué piensas del uso de nuevas formas de resincronización en pacientes con bloqueo diferente de rama izquierda? Me refiero específicamente a estimulación sobre GIS y estimulación en dos puntos diferentes de GIS. Y la otra va también como relacionada con lo mismo, tú definitivamente en tu práctica, tú eres un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, pero tiene un QRS de 180 milisegundos, ¿tú lo descartas para terapia de resincronización? Generalmente sí, generalmente sí, generalmente sí lo descarto tratando de pegarme más a la evidencia. Obviamente cada paciente uno lo individualiza, si ese paciente ya está en terapia médica óptima, no tiene ninguna opción de manejo, si se pega uno a la guía podría tener esa oportunidad, pero tiene que tener los otros elementos de que uno le den como oportunidad de que ese paciente tenga futuro. Si tiene muchas comorbilidades y tiene bloqueo de rama derecha, obviamente lo descarto. La estimulación multipunto es… Antes los electrodos de seno coronario, que son los que estimulan el VI y el que hace la resincronización, eran unipolares y después bipolares. Hoy tenemos electrodos cuadripolares, o sea, tienen cuatro polos. Entonces tenemos una infinidad de posibilidades de estimulación o de vectores de estimulación. O sea, yo puedo poner a estimular desde el distal hasta el electrodo del ventrículo derecho, desde el proximal hasta el coil del dispositivo y son diferentes direcciones del potencial de acción. Por eso que les mostraba el gráfico inicial, porque ya entendemos mucho más cómo es la depolarización del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, del centro interventricular. Y al entender esa fisiopatología, si el paciente tiene bloqueo de rama derecha y falla cardíaca, si nosotros podemos modular esa contracción a volverla lo más fisiológica posible y ya lo podemos hacer con esta estimulación multipunto, eso nos puede ayudar a mejorar esa contracción y a volverla más eficiente, entendiendo esas otras formas de bloqueo que no han sido estudiadas. Pero eso sí se está convirtiendo en un armamentario de trabajo que estamos utilizando y que los estudios clínicos son los que nos van a decir a largo plazo que eso nos va a cambiar los puntos. Y también es para Alexander, ya que estás acá todavía. ¿Qué piensas? Y si me olvidó hacerte la pregunta antes en tu charla, también quiero pedirles la opinión de los dos. ¿Qué piensan ustedes del implante de desfibriladores en pacientes con insuficiencia renal crónica en estallido terminal en hemodiálisis? Si funcionan, implanta a los pacientes con falla renal terminal, los descartan. Muchos estudios dicen que tienen más morbilidad y mortalidad y que por tener falla renal crónica, ese paciente, usted no le va a cambiar el pronóstico colocando un desfibrilador, pero cada vez los pacientes de falla renal crónica se convierten en pacientes más crónicos y que usted le trata otras cosas que le mejoran la morbilidad y la mortalidad a largo plazo. Y cada día se están descartando menos ese tipo de pacientes, pero los que están en un programa serio de hemodiálisis y con todo el resto de sus terapias farmacológicas para tratamiento de comorbilidades, como diabetes, como hipertensión y las otras cosas, pero cada día se están rechazando más. Diez años atrás, se veía un paciente con falla renal crónica en diálisis y decía, este paciente se descarta para este tipo de terapias. Pero sí, individualizar cada paciente, pero yo no los descarto generalmente. De eso hay mucha evidencia recientemente de publicaciones al respecto a cardiofiliadores en falla renal. Yo individualizo solamente el paciente, solamente hay que individualizar al paciente porque una cosa es el paciente con falla renal que está en hemodiálisis, está definitivamente postrado en cama, donde la expectativa de vida es muy mala. En ese paciente, pues definitivamente no considero el implante del cardiofiliador. Pero yo creo que es un paciente que está con falla renal, está estable, está adherido a un programa de un adecuado seguimiento desde el punto de vista de control con el nefrólogo, tiene buena clase funcional y yo que tiene una expectativa de vida, tomo la decisión de una manera multidisciplinaria. Yo creo que hay que enfocar, hay que individualizar al paciente dependiendo de ello. Sé que hay mucha evidencia, unos estudios dicen que definitivamente esos pacientes se mueren más y no hay que implantar los dispositivos, pero y otros dicen que no, que si el paciente está estable, que si tiene buena clase funcional, que si tiene buena expectativa de vida, eventualmente implantarlos. Creo que la decisión debe ser más de un manejo multidisciplinario e individualizar cada paciente. Bueno, nos quedó claro que la indicación para el implante del cardioresincronizador son pacientes con fracción de decisión menos del 35%, con un QRS que sea mayor de 150 milisegundos, clase funcional mayor de 2, con un manejo médico óptimo para falla cardíaca y entre la conferencia quedó que respondían más los pacientes en quienes no tenían cardiopatía isquémica. Ese grupo de pacientes que no tienen cardiopatía isquémica es un grupo muy grande, de esos hay algún subgrupo de ellos que responden más que otros? No, generalmente no isquémica idiopática, porque ya cuando nos metemos con los que tienen hipertrófica que se dilató, el pronóstico de ellos es muy malo, por ejemplo. O el que tiene ventrículo izquierdo no compacto que se dilató, peor el pronóstico, más que todo el isquémico idiopático, el que tiene origen genético, el chagásico, peor pronóstico, independiente de lo que hagamos, que el isquémico idiopático no chagásico, eso sí es lo que vemos. Pero esto no es una camisa de fuerza, no quiere decir que es que el que tiene enfermedad coronaria no le va a servir, no. Esto es una observación de los estudios de que los que mejores resultados tienen son los no isquémicos, pero hay isquémicos que tienen muy buenos resultados y eso está avalado en todos los estudios clínicos. Toñito, aprovechando que estamos acá, para que nos expliques a las personas que nos están acompañando hoy, sabemos que ahorita igual con la tecnología multipunto hemos logrado subir la tasa de respondedores casi un 85%. ¿Cuál es el paso a paso que tú haces con un paciente que no responde a la… que tú le has indicado bien, que tiene un bloqueo de rama izquierda, que no está muy dilatado, que está en clase funcional 3 o 4 y que definitivamente tú has visto que el paciente no ha mejorado su clase funcional, no ha mejorado su caminata, ni ha hecho remodelado reverso. ¿Cuál es el paso a paso que tú le recomendarías a los médicos de atención primaria que tomaran, que hicieran con ese paciente, que no ha respondido a la terapia de resincruización cardíaca? A veces pasa que el paciente no llega a la consulta y no ha mejorado nada y uno dice, no, ¿qué pasa? Reviso el dispositivo, el umbral está bueno, el QRS está angosto y en el 50% de los casos lo que uno ve es que el paciente no está en tratamiento óptimo. Que creen que al colocarles el aparato ya se les curó la enfermedad y olvidaron su manejo. Y ven que le falta el IECA, que le falta el beta bloqueador, cosas muy mínimas. Y uno ajusta ese manejo, lo primero que hacemos es revisar nuevamente como lista de chequeo que el paciente esté con todo el manejo médico óptimo y que lo esté llevando a cabo. Si con eso, a pesar de eso, el paciente no responde, lo hacemos ver por grupo de falla cardíaca, ver qué otras opciones de ese manejo médico nos pudieran estar faltando. Si definitivamente no es respondedor, a pesar de tener un buen sitio de estimulación, una opción es entrar y buscar otro sitio de estimulación, pero eso es algo más mórbido, porque es tener que abrir el paciente otra vez y someterlo al riesgo de la intervención. Pensar estimulación endocárdica, que es algo de lo que están trabajando algunos grupos, que es entrar vía femoral, hacer punción transeptal y colocar un electrodo endocárdico en el ventrículo izquierdo, que es el procedimiento de Jordan. Y un grupo de pacientes está respondiendo, pero de eso falta más data, todavía es algo que necesita más tiempo para establecerse como una terapia. Si definitivamente el paciente no responde a nada, lo que toca es hablar con el grupo de trasplante si tiene opciones, pero obviamente las opciones de trasplante en nuestro país son muy, pero muy limitadas para la cantidad de enfermos que tenemos. Uno quisiera tener grupos de trasplante en cada ciudad, pero no es posible. Para comentar la pregunta de Alejandro de bloqueo de rama derecha y QRS muy ancho, definitivamente cuando uno revisa las series y el análisis por su grupo de la indicación de implante cardolesincronizador en pacientes con bloqueo de rama no izquierda, cuando se hacen los análisis por su grupo a los pacientes que mejor le fue, son a los que tenían trastornos de la condición intraventricular y cuando se hace el análisis por su grupo de los pacientes con bloqueo de rama derecha son los que se mueren más, los que menos responden son los que tienen bloqueo de rama derecha puro. Solo que en los análisis como no hay muchos pacientes, los involucraron en una misma corte, por eso dieron un resultado global. Respecto a la cardiopatía y la tana no isquémica, las series grandes que hay del MAIS-CRTE, el CAR-HF, RAP, todos esos estudios actualmente no incluyeron, incluyeron pacientes con cardiopatía de la tana no isquémica y biopática, pero en nuestro medio no es tan aplicable, porque si uno mira por ejemplo la cardiopatía chagásica, como decía, como usted comentaba, Toño, son pacientes que les va más mal, son pacientes que comparado con cardiopatía de la tana no isquémica, o sea, biopática e isquémica, los pacientes chagásicos les va más mal, se resincronizan menos, hacen menos, hacen una menor remodelación reversa, porque es un proceso inflamatorio crónico, porque es un parásito que está afectando directamente el músculo y porque hay una respuesta inflamatoria sistémica importante, por tanto, a esos pacientes les va muy mal en ese sentido, por eso decir que es que a los no isquémicos les va supremamente mejor que los otros, hay que mirarlo con mucho cuidado porque hay que analizar muy bien el subgrupo y la etiología de la falla cardíaca no isquémica al paciente que vamos a resincronizar. Bueno, muchas gracias por la atención. Aplausos Aplausos Aplausos